Estamos con nuestro compañero Erick Guerrero, él se encuentra en Surco porque hace solo unos instantes ha sido capturada una pareja que eran unos ladrones de celulares, ha sido denominada los amantes del iPhone. Vean ustedes la cantidad de teléfonos que tenían en su poder, pero además droga. Nuestro compañero Erick Guerrero, reiteramos, se encuentra justamente en la de Pinkri para darnos más detalles de esta intervención. Adelante Erick. ¿Cómo están? Buenos días, Claudia Pamela. Nos encontramos en la de Pinkri, Barranco, Chorrillos. Como vemos, en las últimas 48 horas la Policía Nacional ha dado duros golpes a la criminalidad. Una de ellas es esta banda que ustedes acaban de mencionar, los amantes del iPhone, quienes tenían en su poder gran cantidad de teléfonos celulares. En estos momentos se viene dando detalles de las capturas a cargo del jefe de la visión policial Sur 2, Coronel Charles Infantes. Escuchemos por favor lo que tiene que decir el coronel. Un tema de punta entre bandas, eso es lo que presumimos, ¿no? A este sujeto que ha sido interventivo el día ayer en la avenida Ciro Alegría, acá en Chorrillos, se le ha incautado esta arma de fuego. Gran cantidad de marihuana. En estos momentos está dando detalles con respecto a la captura de un ciudadano venezolano. Este sujeto pertenecería a la banda Los Chukis de Las Delicias, quien estaría implicado en el asesinato de una persona ocurrido en febrero de este año. ...de investigación y balanzas, su guía con las que se presume estarían secuestrando y maniatando a sus víctimas. Esta banda criminal, ya tres están con prisión preventiva de 18 meses. Este sujeto también debe seguir el mismo destino. Y estamos continuando nosotros en esta línea de investigación, desarticulando bandas, capturándolas y poniéndolas fuera de circulación. Coronel, estamos en vivo para Panamericana, por favor. El caso de este señor de Los Chukis de Las Delicias, ¿estaría implicado en un asesinato en febrero de este año, coronel? Sí, estamos en esa línea de investigación, presuntamente estaría implicado en ese homicidio y vamos a continuar con las investigaciones. Y coronel, ¿qué va a tener que decir con respecto al tema de los iPhones? Bueno, tenemos también, en segundo caso, la de Pinkri Barranco Chorríos. Ha logrado la detención de una pareja dedicada a receptar celulares. Los acopiaban acá en la zona de Chorríos estos celulares. Al parecer estarían utilizando esas lácteos para sacar información de los celulares, a ver si las personas de repente tenían cuentas de los bancos y posterior a ello eran trasladados y llevados a los mercados informales o mercados negros para su venta posterior. Este es un problema que tenemos porque lamentablemente hay gente que sigue comprando celulares robados, que pueden estar manchados de sangre. En este caso son dos detenidos, ¿no? Hombre y mujer, sí. ¿Alguien tenían armas de fuego? No, solamente son receptadores de celulares. ¿Y la droga? ¿Y la droga de estas personas? Son peruanos. ¿Peruanos? Son peruanos. Son peruanos. Sí, pero ¿qué otro caso tenemos, por favor? Bueno, tenemos el caso de Carcamán. Es un sujeto que se dedicaba a la microcomercialización de drogas, Jesús Gabriel Medina Farfán, de 26 años, alias Carcamán. A este sujeto, además de droga, 130 aquetes de pasta básica y cocaína, se le ha encontrado también un arma de fuego. Generalmente estas armas de fuego o la utilizan para una doble modalidad, la microcomercialización, el raqueteo o el sicariato, o es su defecto para defenderse de otro tipo de bandas criminales que se dedicarían al mismo lugar. Bien, entonces esa es la información desde aquí, desde la de Pique, Barranco, Chorrillos, Claudia, Pamela. Nosotros vamos a continuar acá sacando más información con respecto a estas capturas realizadas en las últimas 48 horas por la División Policial Sur 2. Retornamos con ustedes en estudios. Gracias, Eric, por la información.